Música Sean bienvenidos a esta ceremonia donde se inicia el cierre de este ciclo para los muchachos, para estos jóvenes que el día de mañana tienen su ceremonia de declaración. Música Agradecemos la presencia de padres de familia, personal docente, administrativo y natural, pero sobre todo muchachos agradecemos que se encuentren ustedes aquí porque esto es para ustedes. Ustedes son el motivo del que les tengo de esta celebración que hoy inicia. Creo que es una buena reflexión, pero yo creo que quería que para poder con el punto final debemos recordar y repetir aquellos momentos importantes porque de ellos aprendemos y esto nos ayudará a ser mejores personas. Por esta razón le pedimos a la alumna Daniela Alcalá que nos dirija un mensaje en representación de toda la generación. No es como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo de su vida. Albert Einstein Con el permiso de las autoridades que nos honran con su presencia en el presidio, queridos maestros, respetables padres de familia, estimados compañeros, público en general. Es para mí un honor ser portadora de este mensaje y el nombre de mis compañeros de la generación 2015-2018, hoy he de compartir. Hace tres años llegamos aquí. O bueno, algunos se te quitan más. Lo maravilloso es que lo vivimos y disfrutamos de ser diversas experiencias únicas, irrepetibles e inolvidables. Experiencias que fueron acompañadas por todos los que les damos vida a este institucional. Aquel día, cuando empezamos por primera vez en el suelo de esta casa de estudios, comenzamos a dejar proyectos. Y yo siempre estoy que salimos siendo mejores seres humanos. Quiero iniciar agradeciendo a Dios. Quien haya dado de misión es a cada uno de los hoy presentes. Hoy nos da la dicha de construir un eslabón más, es decir, que servirá para abrir nuestros esfuerzos y llegar a la cima del éxito. Gracias por las grandes oportunidades que nos dio el trinito y también, claro, por los momentos difíciles que nos permitieron crecer como personas. Agradezco a nuestros maestros, que nos llenaban de aprendizajes y también de muchas tareas, para que es sincero. Sin duda, conocimos a grandes personas, que aunque fueron muchas las veces las que nos llamaban la atención, con el fin de congresistas de la formación, también fueron importables los momentos que nos hacían reír y pasar a varios ratos alrededor de Dios. Yo no creo que lo que hacía que aprendiéramos de levantarnos de prato para llegar a los pares, porque si no, bueno, supongo que ya está por falta de amor y no. En fin, a todos los que fueron nuestros maestros, gracias por tan buenos momentos, por todas sus enseñanzas. Y aunque tenían más gritos, no importa. Les agradecemos por su profesionalismo, esfuerzo y generosidad. A ustedes, mi hermano Silvia Granados, director de esta institución, también me dedico con mucho respeto. Gracias porque ha sabido dirigir esta institución en lo moral, en lo académico, en lo cultural y en muchos otros ámbitos, al grado de hacer sonar el nombre de la preparatoria regional de Tupino. Nuestros padres, ¿qué sería de nosotros si no juntárnos con su modo incondicional? Sin duda son parte importante y nada de lo otro de nuestra vida. Que sí, nos engañaron cuando llegábamos con malas comunicaciones a la escuela, pero creo yo que la educación es la mejor herencia que podemos recibir de su parte. En lo personal, puedo decir que me tocaron los padres más increíbles del mundo y que estoy plenamente agradecida con ellos por todo su esfuerzo y dedicación para nosotros, sus hijos. Una excelente mensaje. Que dejas, autor anónimo. Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos alumnos, padres de familia, compañeros del presidio, personal de la institución, medios de comunicación. Hoy, 21 de junio, aquí reunidos en este auditorio de la preparatoria regional, nos sentimos muy orgullosos porque estamos en esta ceremonia de revelación de placa y como decía la licenciada, ya previo al marco evento que tiene mañana que es la ceremonia oficial del consuelo. Yo me siento honrado con el evento, feliz, porque está, yo creo que todos lo sabemos, pero necesariamente a todos, pero a todos, pero hoy en esta ceremonia veo la presencia de muchos papás. Eso marca la diferencia en otras ceremonias de revelación de placa, en donde casi entregan solos a los alumnos, en este evento, pero en este, en este hoy, hay muchos papás. De veras, por esa vez, específicamente en nombre de la preparatoria, que estén acompañando a sus chicos en esta bonita ceremonia, que no es tan, así como al 100% formal como la del día de mañana. Hoy sí se vale reír, hoy se vale decir, este, sí se pudo, que al ratito se realmente va a salir de eso en algunos casos. En fin, no queremos hacer una ceremonia tan formal, pero sí, que la disfruten mucho, porque en pocas escuelas se hace la revelación de placa que queda aquí para siempre en esta gran institución. En nombre de la preparatoria regional, agradezco la asistencia de cada uno de ustedes, alumnos, padres, familia, personal de la institución, público en general. Hoy 21 de junio, les digo a ustedes, 87 jóvenes entusiastas, que su nombre queda estampado no sólo en una placa conmemorativa a la generación 2015-2018, sino también en cada espacio de nuestra querida preparatoria, pues su nombre representa la historia que construyeron dentro de este centro educativo. Los nombres de esta placa son muestra de un logro muy importante que envuelve la fe, perseverancia, constancia, dedicación, disciplina de cada uno de ustedes y que por ende simboliza la semilla fértil que ustedes separaron con un cúmulo de conocimientos, habilidades, destrezas y competencias que adquirieron durante los tres años y que en conjunto les permitirá continuar sus estudios de nivel superior y convertirse en mejores líderes y agentes de cambio. Quiero mencionar que esto queda plasmando todos sus nombres en esta institución. A partir de hoy y para siempre. Una, dos, tres. Pedimos a este momento que nos acompañe Estefan y Lino Fernández como representante de esta generación para que dé lectura a los nombres que se encuentran plasmados en esta placa conmemorativa de esta maravillosa generación. Buenas tardes amigos, amigas, queremos la continuación de lectura de nuestros nombres y el adiós de la admiración. Acuña Orozco Jesús Jair. A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy. Gracias por ver el video.